¡Suénele, Realidad del Norte! ¡Suénele, compañeros! Unas copas me bastó para entender Porque los sabores no son buenos a la fuerza Tanto fue bueno rogarle a una mujer Aunque no diga que todas son hermosas Pero hay ingratas que no saben amar Porque un espejo refleja su belleza Luego les crece su tonta variedad Que yo te quiero, dijiste a tus amigas Que no te olvido ni bebiendo el mar y te digo Porque me vieron tomando esta cantina Y de tu hombre cuando estaba bien vivido Que yo te quiero, dijiste a tus amigas Que cuando rieras me tienes en tus manos Eso es mentira porque aunque tú no lo creas Si yo te hice, ya se me está olvidando Si yo no te he hecho, querida Y de la mañana se me está arrastrando a la jovencánica Con el mar de mí, yo no lo necesito Solo unas copas me bastó para sacar Aquella esquina que dejaste a ti el mirar Hoy tu cariño no volvería a tomar Y yo te quiero, dijiste a tus amigas Que no te olvido ni bebiendo el mar y te digo Te lo que te quiero, dijiste a tus amigas